¿Qué sexo debe ir en el documento de identidad de las personas trans? La pregunta que nos dejan en el canal es de muchísima actualidad y es que a finales de junio del año 2021 se dieron dos sentencias trascendentales, una a nivel nacional y otra a nivel supranacional. En efecto, el domingo 27 de junio del año 2021, el Tribunal Constitucional Peruano publica la sentencia en el expediente 2970 del año 2019, proceso de habeas corpus, el caso Marcelina Rudas Valer, en el cual el Tribunal Constitucional Peruano establece que son los padres los que podrán decidir el orden de los apellidos, paterno, materno o, si se quiere, materno, paterno. Y al día siguiente, el día lunes 28 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publica la sentencia en el caso Vicky Hernández versus Honduras, donde en la última parte, la ligada a las reparaciones establece 11 acápites. Y en el acápite octavo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena adecuar los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, de tal manera que en el Documento Nacional de Identidad y en los registros públicos aparezca la identidad de género que se autopercibe el titular del documento. Así, aquí en Tribuna Constitucional, en el programa número 48, lo pueden revisar, está en el playlist del canal, desarrollamos el derecho a la identidad, la línea jurisprudencial que había seguido en el Perú, en especial desde el primer caso, el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanías, un caso paradigmático en el cual el Tribunal Constitucional ordenó al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil que expida el documento ya con los nombres en femenino, Karen Mañuca. En pero, el mismo Tribunal Constitucional, en el expediente 139 del año 2013, un proceso de amparo, esto es el caso PEMM, parece que decidió guardar su identidad el demandante, el Tribunal Constitucional se reafirma que, si bien es cierto, puede cambiar los nombres de varón a mujer, por ejemplo, en el caso de una persona trans, en el sexo del documento nacional de identidad tendrá que seguir apareciendo sexo masculino. Esto evidentemente se contrapone con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández versus Honduras, precisamente porque señala que en el documento de identidad debe ir como la persona se auto percibe. Una vez más, estamos ante una suerte de contradicción entre lo determinado, por un lado, por el Tribunal Nacional y lo determinado por el Tribunal Supranacional. Sin embargo, este tema ya está solucionado, como lo hemos visto en alguna pregunta anterior. Esto es, que será el principio de integración. ¿Y cuál de las dos sentencias, entonces, es la que predomina? La que protege mejor los derechos fundamentales de las personas. En este caso, la sentencia de la Corte. Esto es, en el documento nacional de identidad de las personas trans tendrá que ir el sexo femenino. Claro está, no necesariamente de manera inmediata, sino con el margen de apreciación nacional. Aguardamos haber esclarecido la interrogante. Muchísimas gracias. Permiso.